¡Ah, vamos pa'l audio, Ranzarito! ¡Ale, Rito! Me voy caminando sueños Se abandonan en mi pecho El diablo carnavalero Viaja conmigo en recuerdo El diablo carnavalero Viaja conmigo en recuerdo La luna tiene un mensaje Voy ennebrando mis versos Que se hace el nido en cantar En cuanto voy rumbo al vermejo Que se hace el nido en cantar En cuanto voy rumbo al vermejo La albahaca perdió su aroma El carnaval ya está lejos La zapa y la chacarera Tiran conmigo el anzuelo Y se acaba nomás La zapa y la chacarera Tiran conmigo el anzuelo Que venga el otro y cha pa' todo el norte Al agua Que paz que tiene en tus noches Que dulce que es tu sosiego El vino fresco El vino fresco aparece Cuando más puro, más bueno El vino fresco aparece Cuando más puro, más bueno Allá quedó el carnaval Tiran conmigo el anzuelo Me queda el monte y el cielo Cantando con los copleros Me queda el monte y el cielo Cantando con los copleros La albahaca perdió su aroma El carnaval ya está lejos La zapa y la chacarera Tiran conmigo el anzuelo La zapa y la chacarera Tiran conmigo el anzuelo Dando conmigo el anzuelo Tiran conmigo el anzuelo